Es el sistema boscoso sudamericano más grande después de la Amazonía. Un conjunto de sabanas, humedales y bosques subtropicales, cubriendo una planicia interminable. El Gran Chaco es el espacio donde florecieron decenas de culturas nativas. Es el dominio de especies singulares y cautivantes, el guardián del tesoro de una biodiversidad extraordinaria. Pero la región tiene también otra historia, una que no supo valorar el patrimonio natural y encontró obstáculos donde había oportunidades. De esta manera se convirtió en la tierra de la sobreexplotación y el desmonte, el último eslabón en una cadena que bajo el mandato de la economía arrasa con el bosque, su biodiversidad, sus culturas y hasta con su futuro. ¡Gracias!